Otro caso también es de una denuncia anónima que hicieron a Café. ¿Es a Tere o Tere o esa? Es contra Tere Guerra, un trabajador creo es. Sí, ya lo conozco. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad y yo, a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que le dio otra oportunidad a un funcionario señalado por acoso sexual en el Centro de Justicia para Mujeres en Culiacán, cambiándolo a un área donde solo haya personal masculino. Ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. ¿No pasa nada más lo cambiando de área? No, no, no lo hemos cambiado de área. Yo le ofrecí cambiarlo. A un lado que hay puros machos como él para que no tengan problema. A pesar de que el gobernador confirmó que está comprobado que el funcionario es acosador sexual, cuando le cuestionaron por qué no ha sido destituido aún, insistió que la solución es cambiarlo de área porque no hay una denuncia formal. No, sí, pues lo quiero cambiar. No, lo que ocurre es que no hay una denuncia de alguien que se anime a hacerlo, pero en general, el ambiente donde está, pues dicen que él se dedica a eso y está probado socialmente. No, porque para eso necesito que tengan una acusación directa. No lo podemos destituir, sino que ya lo hubiéramos destituido.